Hola a todos, en el proyecto de esta semana vamos a ver cómo realizar una tercera mano de soldadura o una estación de soldadura, una estación de soldadura que nos ayudará mucho a realizar nuestros proyectos de electrónica, con ella podremos sujetar nuestras placas electrónicas gracias a estas dos pincitas, también le hemos añadido a nuestra base de soldadura un soporte para mantener siempre el rollo de estaño aquí, le hemos añadido un estropajo de enana para limpiar la punta de nuestro soldador, aquí le hemos hecho un soporte para nuestros soldados y como un añadido extra le hemos puesto una iluminación LED para iluminar la zona y los detalles de las placas electrónicas, que nos ayudará mucho a hacer nuestros proyectos de electrónica. Si queréis saber cómo hemos realizado esta estación de soldadura o tercera mano de soldadura, quedad a ver el vídeo. Ah, y se me olvidaba, soy Carlos Luna y esto es Hecho en España. Bueno, pues como siempre antes de cada proyecto me gusta explicar los materiales y esta vez no va a ser menos. Para nuestra base de soldadura o tercera mano vamos a necesitar una tabla, aquí tengo una tabla de 20x40x38 en este caso, un pelín menos, una pletina de chapa finita, varía roscada de 5, dos pinzas estas de cocodrilo, dos tuercas embutidas de 5 milímetros para montar la varía roscada, dos tornillos de 5, una tuerca de palomía de 5, un bote de chicle de estos normales corrientes, tres trozos de varía de haya de 20 milímetros, estos hemos cortado 10 centímetros y estos 3 centímetros. Una madera que tengo por ahí reciclada, un trozo de tubo de cobre de 18 milímetros, un led también reciclado de una linterna vieja, un led, una fuente de alimentación de 5 voltios para alimentar el led, una barzadera de fontanería de 18 para meter el tubo de cobre y un trozo de una cuña de pino vieja que hay por ahí para poner el soporte, esto será el soporte de soldados. Así que voy a explicar un poco y vamos haciendo el sobre y la marcha. Vamos a cortar unas 4 pletinas de 8 centímetros, las taladraremos, las pintaremos en la varilla roscada, en la varilla roscada, la varilla de haya. Haremos un taladro donde meteremos la tuerca embutida de 5 milímetros y en la tabla o la base de suelo duro lo que será, vamos a hacer en la CNC, ahora vamos a verlo, vamos a hacer dos encastres aquí para que requiste nuestra varilla, otro encastre aquí para la pequeñita, para el soldado de estaño y aquí haremos un cajeado grande para poner el bote de chicle, que lo usaremos con un nana, que no lo tengo todavía por aquí, para limpiar la punta del soldado. Aquí grabaremos el logotipo de nuestro canal, ya que lo tenemos con enlaces también, ya que lo tenemos montado en la CNC y poquito más, así que dejadme, vámonos a la CNC, vamos a hacer la parte de la tabla, cortaremos la chapa, taladraremos, montaremos y ahora seguimos explicando los siguientes pasos, así que vámonos a la CNC. Bueno, pues aquí tenemos representado en nuestro programa lo que será la tabla de nuestra base de soldadura, en este caso tenemos 328 que lo que mide de largo, por 200 de ancho y por 15 milímetros de grosor. Aquí vamos a representar, vamos a hacer el logotipo láser, como hemos dicho aquí en el centro y luego aquí pues las dos partes, los dos donde irá sujeto, dos cajeados donde no sujeta la tercera mano, las pinzas, otro cajeado un poquito más grande donde irá nuestro bote de chicle con nuestro estropajo para limpiar la punta del soldado y aquí otro pequeño cajeado igual que estos para aumentar la varilla de haya como hemos explicado en la presentación, la varilla de haya donde pondremos el rollo de estaño. Aquí tengo ya la simulada la trayectoria, vale, aquí será el grabado láser que quedará de esta manera, simulado y aquí tenemos los 4 cajeados en este caso que se ven así, vamos a ver una representación entre dimensiones que veamos cómo quedarían madera. Vamos a simular la trayectoria, así iría la broca de 6 milímetros, que vamos a colocarle a nuestra CNC, haría los cajeados y el láser no lo representa porque es como un procesador después, un poco trucado el programa, entonces no lo representa el láser, pero vamos, quedará así, primero haremos el láser, quitaremos el cabezal láser, pondremos en la broca y haremos los cajeados, se quedará así de esta forma, así que vamos a la CNC y vamos a realizar este proyecto, vamos a seguir con él. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra tabla con los cajeados hechos en nuestro logotipo láser, en el cajeado donde irá el bote de chicle, pues se ha ido un poco la fresa, se ha aflojado la fresa, pero vamos, la hemos rellenado con viruta y cola y ha quedado perfecto, así que la montaremos ahora y ya está, y sin problema, como no se ve, perfecto. Ya hemos montado aquí nuestras tuercas remachables, como hemos visto, nuestras tuercas embutidas, hemos cortado dos trocitos de varilla de 5 también, así que vamos a colar aquí las piezas de la tercera mano, digamos donde irán las pinzas, encolaremos aquí el soporte del rollo y atornillaremos el bote de chicle, ahora seguimos con la faena. Pues ya tenemos colada, como dijimos antes, esto, la chapa ya se nos ha secado, que la hemos pintado, pintura negra, así que vamos a hacer el montaje total, o la parte del tercer brazo. Para ello, usaremos dos pletinas así, la atornillaremos aquí, la meteremos un tornillo por abajo, aquí así, arriba le pondremos la palomilla para poder aflojar y ajustar nuestro tercer brazo, y ponerlo en la posición que más cómoda no sea, o según la placa que vayamos a soldar, o lo que vayamos a montar las pinzas, ¿vale? Así que la haremos así, montaremos aquí con otra palomilla aquí, y aquí montaremos la pinza, la pinza vienen con un redondez para engatillar el cable, nosotros le hemos abierto el redondez, lo hemos aplanado, y le hemos hecho un talado también de cinco y media, ahí se observa, a ver, para montar también aquí, aquí montaremos el tornillo para abajo, y la palomilla la ponemos para arriba, pues si no, la palomilla nos daría aquí a la hora de abrir la pinza, así que, bueno, lo montamos todo, y ahora ya acabamos de montar, de hacer, la parte del soporte del soldador, y continuamos. Pues para el soporte de nuestro soldador, hemos usado, vamos a usar, un tubo de cobre de 18, de fontanera normal y corriente, y una abrazadera de 18. Para ello, vamos a montarla aproximadamente, así, dejamos a asumar por aquí un pelín, y marcamos, más o menos por esta zona, pues, de aquí para allá, para aquí para este lado, vamos a cortar prácticamente la mitad del tubo, vamos a dejar media caña nada más, y la parte fina, así la vamos a dejar completa, para que entre nuestra abrazadera, apriete bien, y nuestro soldador me entre la punta. Luego lo montaremos aquí con la abrazadera, y ya tendremos casi casi terminando nuestra base a falta de poner la iluminación, que es súper sencilla, así que, vamos a cortar con la radial el soporte este, lo montamos todo aquí con un tornillo pasante, que a la misma vez que va a coger la abrazadera, va a coger el taco, lo colaremos un pelín ahí, para que darle más seguridad, y lo montaremos así de esta forma, más o menos, así que, cortamos con la radial, y ahora volvemos. Bueno, pues, tenemos ya cortado el tubo de cobre, como hemos dicho, vemos que entra el soldador perfectamente, así que, vamos a montar la abrazadera de 18 en la cuña, vamos a pegar un poquito la cuña, encolarla un poquito, para que se quede así, y si quede nuestro soporte de soldador ya terminado totalmente. Ya lo tenemos, nuestro soporte, así que, otra cosita más hecha, tenemos cada vez va avanzando nuestro tercer amán, nuestra base de soldadura más, simplemente nos queda ya, vamos a, nos quedaría montar estas dos tablas que hemos dicho en la presentación, las pondremos, vamos a dejar un pelín la imagen, ahí, ahí vamos, nos quedaría montar esto aquí, que lo vamos a atornillar simplemente atrás, aquí encolaremos y clavaremos con una puntita, un tornito finito, y montarle debajo el, y montarle debajo el led que dijimos, aquí debajo de esta tabla así, la pegaremos ahí, y ya tenemos una buena iluminación para nuestra base de soldadura. Bueno, pues, teníamos el soporte montado, hemos montado aquí el led, lo hemos atornillado, pero le hemos echado un poquito de cola caliente para que no haga contacto aquí, aquí lo mismo, hemos pegado, le hemos hecho un taladito para poner el cable por la parte trasera ahora de nuestra dexta, de nuestra iluminación, le hemos hecho un taladito de aquí, así que vamos a atornillar aquí, pegamos esto con una poquita cola caliente aquí atrás al cable para que se quede un poquito más recogido, y que así damos por finalizado nuestro proyecto de esta semana. Bueno, pues ya tenemos montada la iluminación, el led, así que ya damos por terminado nuestra base de soldadura. Como vemos, pues, como tiene aquí varias articulaciones, pues podemos coger cualquier placa electrónica, por ejemplo esta pequeñita, cualquier cableado, ponerlo en diferentes posiciones, con nuestra luz tendremos una iluminación extra a la hora de trabajar en alguna placa de soldado o algo, aquí tenemos nuestro rayo de estaño, el soporte de nuestro soldador, aquí ya le hemos puesto un estropajo, un nana, para limpiar la punta, el soporte de nuestro soldador, y así quedate mirada nuestra base de soldadura personalizada también, o nuestro tercer brazo, como se suele llamar esto también. Vuelvo a repetir, esto tiene infinidad de movimientos para acercar, para alejar, para placas más pequeñas, placas electrónicas más grandes, para todo, así que este ha sido el proyecto de esta semana, si os ha gustado, pues como siempre seguid las redes sociales, Instagram, Facebook, me gusta, suscribirse al canal, si suscribiros al canal, activar la campanita, ayudáis a que me siga motivando y siga creando vídeos, así que este ha sido el proyecto de esta semana, la base de soldadura o tercera mano, espero que os guste, y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!